J. Hope de BTS ha lanzado el tráiler de su serie documental para Hope on the Street. En el vídeo teaser, J. Hope habla sobre su pasión por el baile y sale a la calle para mostrar sus movimientos. Hope on the Street Vol. 1 es el álbum especial del miembro de BTS que incluye seis pistas, y el nuevo conjunto musical colectivo viene junto con una serie documental de seis partes sobre el viaje de baile de J. Hope mientras conoce a bailarines callejeros en las ciudades de Osaka, París, Nueva York, Seúl y One U. Ambos lanzamientos se sumergirán en el tema de la danza, que es el núcleo de las raíces artísticas y la identidad de J. Hope. El primer episodio de la serie documental de J. Hope se lanzará en Prime Video el 27 de marzo con nuevos episodios todos los jueves y viernes. Esperanza en la calle Vol. 1 saldrá el 29 de marzo a la 1 de la tarde KST. Estén atentos a las actualizaciones sobre J. Hope. Estén atentos a las actualizaciones sobre J. Hope.